El mundo es el para mí Y no sé cómo se puede ya vivir Pero es así ¡Ay! 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 A ver más que ganar La risa se cruzó que hoy me cruzó A tus secos o sus Dime que tengo como una risa Brillando el piso de ella Dijo que soy de mi vacunada Y no me voy a cantar Me sirve tu madre Y me voy, será mejor ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya me voy! ¡Eh! 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 ¡